Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y en un país como Irak, que casi el 100% de su población es musulmana, es un asunto pues. Esta banda está conformada por dos chicas y dos chicos. Tenemos a Anahita en bajo y voz, Epona en guitarras, Jabrael en batería y Mohamed en guitarra. Un poco de información que figura aquí es que no hay mucha información fidedigna de esta banda, porque muchas de estas bandas del Medio Oriente, que son transgresoras y que cantan contra el Islam y contra la religión en general, son bandas que tienen que actuar casi en el anonimato. Porque sus vidas corren peligro. Y no es por ser exagerado, eso es verdad. Hace poco también reaccioné a una banda que se llama Al-Namrod, que es una banda árabe, que pasa lo mismo. Son todos anónimos, no hay fotos de ellos. Entonces por eso la información muchos dicen que es dudosa, que a lo mejor en realidad no existen. Pero yo creo que existen, pues. Son bandas que actúan en las sombras y que aquí también figura de que afirman ser parte de un movimiento llamado la Legión Árabe Antislámica. Junto con otras bandas que también son de países musulmanes como Yanasa, la Mezquita de Satán, y acá hay dos más que están con un alfabeto árabe me parece. Y Falso Alá también. Bueno, también son dudosas las fuentes de estos grupos por las mismas razones. Pero bueno, esta banda la lidera, una chica como dije, anajita. Y voy a reaccionar a esta canción que se llama Islamofobia. Canción que me sugiere mi amigo Demonaz92. Vamos entonces con la reacción a esta banda de black metal iraquí, Seeds of Iblis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien implementado en esta atmósfera, no sé, deprimente, angustiosa, incómoda se podría decir Black Metal en toda su regla con tintas de Doom Metal podría decir también Black Metal en toda su regla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piano ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Y le agradezco a mi amigo de Monas92 por esta gran recomendación. Un abrazo amigos, que estén bien. Nos vemos en la siguiente.